Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. ¿Cómo están? ¿Cómo han transitado esta semana? Como siempre, la alegría y celebro este encuentro con ustedes que se da con frecuencia cada una semana. Esto es a través del VER TV en la ciudad de Venado Tuerto, en el barrio Bernardino Rivadavia y en este caso al sur de la Bota Santa Fecina. Comenzamos a hacer junto a vos este recorrido, esta propuesta, nuestros pueblos, nuestros barrios. Como siempre, voces de protagonistas, hechos que van haciendo a la identidad, a la actividad de cada localidad, pueblo o ciudad. Presentación del programa como siempre y ya avanzamos. Seguimos caminando junto a vos el final de un nuevo mes, en este caso septiembre. Comenzamos octubre y como siempre hay fechas importantes y eso aconteció el 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón. Un evento se realizó aquí en la ciudad de Venado Tuerto, si bien desde ya los chequeos y la importancia de prestarle atención a nuestro corazón debe ser constante a diario, pero el 29 de septiembre es el Día Mundial del... Vamos a escuchar en este caso a Luis Conte, cardiólogo, acompañado además de Luciana Ferran, nutricionista, ambos profesionales, trabajando en un centro médico dedicado específicamente a la atención cardiovascular. Vamos a escuchar por qué se estableció este día, qué es lo importante que debemos considerar desde la cardiología, pero también desde la nutrición. Y la idea de hoy, precisamente, bueno, Luciana es la que lleva adelante todo, es un poco dar algunas pautas saludables, algunos consejos, repartir un folletito con algunos datos acerca de los síntomas del corazón y básicamente eso, sumarnos a esta jornada y bueno, y hacerlo también después tensivo en noviembre, ¿no? En noviembre, la campaña. Son los 100.000 corazones, es las dos, las dos eventos. Claro, hay varios factores de riesgo que son, que lo podemos prevenir, como el cigarrillo, corregir el colesterol, el azúcar en la sangre, en fin, un montón, hacer ejercicio, tenemos un montón de cosas para hacer. Lo que sí tenemos que tener presente es que hay algunos factores que son genéticos y que no los podemos modificar, como es tener la herencia de problemas cardíacos, eso obviamente que no lo podemos modificar, pero sí, si a la genética la dejamos solas y corregimos el resto de las cosas, probablemente no lleguemos a tener el evento que ha tenido nuestro padre o nuestro abuelo. Por eso, y en relación a lo que decía del estrés, el estrés no hace tanto, me parece que fue alrededor del año 2000 también donde se aceptó al estrés como un factor de riesgo independiente para enfermedades cardiovasculares. Bueno, antes que nada la jornada se realiza como prevención, ¿no? Para que la gente sepa, ¿sí? Más que nada, ¿por qué? O sea, ¿qué puede ocurrir? O sea, ¿cómo puede ocurrir un evento cardiovascular? Hicimos un folleto precisamente destacando cuáles son los eventos que pueden llevar a un problema o a un, en realidad, a un... ¡Ay, no me sale la palabra! Sí, fundamentalmente te hacemos hincapié en que el corazón avisa, porque viste que es muy conocido, archiconocido, que el corazón no duele, que no te da síntomas, que no te avisa, sí, que avisa. Y un poco resumimos en el folleto los cinco síntomas, básicamente, que puede dar el corazón y cómo prevenir todo para que no llegara a eso, pero si no podemos llegar a prevenirlo, reconocer que es lo que nos está sucediendo, ¿no? Claro. Exacto. Después hicimos también algo sobre alimentación saludable para la prevención también. Y bueno, y lo que dijo Luis, el tema de los factores modificables, que esto tiene que ver con la alimentación, con la actividad física, con el consumo de agua, con evitar el fumar, evitar las bebidas alcohólicas o por lo menos disminuirlas, ¿no? Y bueno, poder pesar, medir a la gente que se acerque acá, hacerle la toma de la tensión arterial para ver si tiene que recurrir al médico cardiólogo, si está en tratamiento, si no. No, o sea, queremos hacer eso más que nada. La gente que no sepa o que nunca haya ido a visitar a un cardiólogo, que sepa cómo está su presión y que, bueno, que si esa presión está fuera de los valores normales, que por favor, bueno, pueda asistir al cardiólogo, hacerse el chequeo que corresponde. Apuntamos a que justamente, a identificar las cosas antes de que ocurran, ¿no? Bueno, después si el paciente tiene algún, llegamos al diagnóstico de algo, obviamente que eso se particulariza de acuerdo a cada situación. Hay pacientes que tienen que venir tres, cuatro veces al año y otro con que vengan una o dos veces, es correcto. A cuidar nuestro organismo, a prestarle atención de manera constante y entre los distintos cuidados que podemos brindarles, brindarle es la cuestión deportiva. Y en este caso vamos a escuchar a dos venadenses que se encuentran recorriendo el mundo. Aterrizaron en la ciudad y el Vertebe aprovechó para ir en búsqueda de sus voces para hacer un repaso de las experiencias, de cómo transitaron la pandemia, el retorno a las competencias, incluso en otros continentes fuera del americano y también cómo se están preparando ahora, cuáles son los próximos proyectos y países que visitarán. Vamos a escuchar a la tenista Victoria Bocio y también al tenista Agustín Mastri. La verdad que muy contenta de poder entrenar con Abus, hace mucho que no nos encontrábamos, así que está jugando muy bien y nos sirve a los dos poder estar acá, así que aprovechando estos días antes de partir para competir. Aprovecho para preguntarte de dónde venís en competencia y hacia dónde vas. Bueno, vengo de Europa, de varios meses de competencia, donde disfruté mucho, tuve buenos triunfos en dobles, así que muy contenta con esas cosas y preparando la última parte del año, que ahora me voy a jugar una pre-cualia a Buenos Aires, que es para el 125.000 que van a hacer en noviembre, y después me voy para Brasil, hay torneos en Uruguay, en Chile, así que voy a andar jugando todo por ahí. La verdad es que fue muy duro, creo que para todo el mundo se hizo durísimo. Un año completo perdido en competencia de alto rendimiento es muy duro, pero de hecho hay casos a un nivel mayor, que es el nivel del top ten, que hay jugadoras mujeres y jugadores varones que hoy se encuentran como Tiem, como Naomi Osaka, que no entienden qué les pasa en la cabeza. Yo creo que eso tiene mucho que ver con respecto al COVID, porque al parar y todo no sabés cómo empezar a actuar, es como empezar de cero. A mí particularmente, muchos años me tocó empezar de cero por las lesiones, pero la verdad que se hizo muy duro con esto del COVID, así que bueno, ahí remándola como todo el mundo, creo. Yo vengo de Francia, de estar dos meses ya compitiendo en el circuito de allá, y por ahora no tengo bien en claro qué es lo que voy a jugar, pero por acá, por Argentina. ¿Cómo ha sido la experiencia entonces en Francia? No, muy linda, muy linda, muy lindo todo, la competencia buena, buenos partidos, hay muy buen nivel, así que contento. Y a vos el tema del COVID, el desparante también te agarró en plena época de despegue, digamos. Claro, sí, 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 fue duro, pero bueno, qué sé yo, pude trabajar muchas otras cosas que en años de competencia no las podés trabajar, y entonces yo como estoy en una edad todavía bien de crecimiento en lo técnico y en lo físico, me vino muy bien. No, muy lindo, muy lindo poder pelotear con Vito porque tiene un muy buen nivel y es una grandísima jugadora. Y desde ya estos alcances, las buenas noticias respecto a la situación sanitaria, también repercuten en las instituciones, en los diferentes grupos de personas, cada cual, cada una de ellas involucradas en lo que les genera convicción, vocación, donde encuentran pertenencia y desde ya también estas flexibilizaciones permiten el regreso de la realización de diferentes actividades, algunas nuevas que comienzan a llevarse adelante ahora que la organización debió detenerse durante la pandemia y otras que durante la pandemia tuvieron allí un parate, pero que hoy felizmente pueden retornar. Y en este caso hablamos de Cáritas, precisamente de la ciudad de Venado Tuerto, por esto vamos a escuchar a Claudia Riesgo y María Juana Coria, integrantes de dicha institución, porque este próximo domingo, 3 de octubre, llega a la ciudad de Venado Tuerto la Virgen de Luján, una recorrida por diferentes puntos que han sido seleccionados, así que la caminata 2021 ya encontró su día, encontró su mes y está pronto por suceder. Vamos a escucharlas a ambas para enterarnos más acerca de esta actividad aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Bueno, como te contábamos antes, las imágenes de la Virgen de Luján nos acompañan normalmente cada 3 años. Las Cáritas Argentinas hacen un proceso evaluativo de la tarea cada 3 años y en ese proceso, digamos, hacemos como una caminata espiritual acompañada por la imagen de la Virgen de Luján, que en tiempos normales acompaña la imagen durante todo un año recorriendo todo el país. Con la gente de San Nicolás a entregárnoslas. Viene la imagen de la Virgen de Luján y como estamos en el Año Santo de San José, también la imagen de San José. Y van a estar con nosotros desde hoy hasta el domingo 3 de octubre recorriendo la diócesis. Así es. Como decía Claudia, llega a Wilrey. Hoy va a estar en Wilrey unas horas hasta mediados de la mitad de la tarde. Luego va a ir a Santa Isabel. Allí también va a estar en la parroquia y también cada comunidad va a elegir, va a diseñar el trayecto, los lugares que las imágenes van a visitar. En algunos pueblos va a estar en los colegios, va a pasar por el hospital, por los geriátricos. Es decir, cada comunidad va a decidir los lugares en que la Virgen va a visitar. Luego de San Isabel va a pasar a San Gregorio. De San Gregorio va a ir a Rufino, de Rufino a Santi Espíritu, de Santi Espíritu a Murphy, de Murphy a Firmá, de Firmá de Chañal Ladeado, de Chañal Ladeado a Melincué, de Melincué Lortondo. Y por último, el domingo 3 va a estar unas horas aquí en Venado. Nosotros luego se la enviaremos en forma virtual a la diócesis de Córdoba. Exactamente. Normalmente va a estar en las parroquias. La mayoría ha decidido hacerlo en el atrio, en el frente, para que la gente pudiera, depende del clima obviamente, para que la gente pueda acceder y que no haya problemas con el tema de los protocolos en este tiempo. También en los periátricos, como decía María Juana, en los hospitales, en los colegios, digamos, todo el mundo va a armar. Y aparte nos toca con algunas comunidades que tienen fiestas patronales. Así que están, digamos, organizando todo eso también. Pero bueno, la verdad que muy contentos. Es una visita que cada tres años es muy esperada. Las parroquias y las comunidades se sienten muy contentas preparando esta visita. Y bueno, para nosotros es una alegría enorme. Por ahora la Virgen va a estar el domingo 3 en la parroquia Santa Elena. Porque como nos toca domingo, todas las parroquias están con misa y con distintos horarios de misa. Entonces, por lo pronto va a estar en Santa Elena desde las 11. No sabemos antes, creemos que antes no la vamos a tener, la vamos a tener recién a esa hora. Así que va a estar a las 11 y la despedimos 12.30. Y también hay noticias que desde ya no son de agrado tener que contar. Hechos que con frecuencia suceden, parece que se incrementan aún más con el correr del tiempo. Y hablamos de la inseguridad, de las acciones delictivas. Y en este caso que tuvo como protagonista semanas atrás a la Escuela Técnica de Venado Tuerto, número 602. Vamos a escuchar a las autoridades de dicha institución. Porque desde ya habían sufrido el robo, la sustracción de una herramienta fundamental de trabajo. Y de aprendizaje para cada uno de sus alumnos. Finalmente, desde el gobierno local, realizaron la donación y el retorno, tristemente, no volvió por parte de aquellos que lo sustrajeron. Pero bueno, en fin, pueden volver a potenciar el aprendizaje, la enseñanza desde este lugar. Aprovechamos este hecho, desde ya triste y lamentable, pero para hacer un repaso por todo el esfuerzo que hacen desde esta institución educativa técnica, número 602, y desde ya también la labor que llevan adelante entre todo el plantel educativo, los alumnos y también los padres de esta institución. Exactamente. Ayer tuvimos el gusto de recibir este instrumento que es tan valioso para los chicos, para la actividad escolar. Y estas cosas saben pasar y siempre recibimos apoyo, tanto de la municipalidad como de la regional. Y para nosotros, cualquier apoyo que recibamos, bienvenido sea. Nosotros nos esforzamos aquí por brindarle todo el apoyo a los chicos, brindarle los instrumentos, el conocimiento, que ellos se acerquen al conocimiento. Pero estas cosas, lamentablemente, ocurren. Pero bueno, también está el otro. Están quienes colaboran, quienes rápidamente se pusieron al servicio nuestro, hicieron difusión de lo que había sucedido, y han surgido estos aportes que son sumamente valiosos. Sí, sí. O sea, en el primer momento... Ya amargaron, como todos. Estaban amargados, sí. Pero ahora, gracias a Dios, ya estamos bastante bien. Ya reparamos todas las cerraduras, todas las puertas, todo, y ahora ya tenemos la agujereadora, así que estamos igual que antes de este episodio. Sí, sí, en este momento estamos tratando de volver a la normalidad, y se nos complica bastante. Pero bueno, la escuela está creciendo muchísimo, viene muy, muy bien. Y bueno, estamos tratando de mejorar en todos los sentidos. Y haciendo un repaso con mucha alegría de otra actividad que se sucedió en la ciudad de Venado Tuerto, vamos a escuchar a Hugo Funes, titular de la Asociación Ciclistas Unidos. Desde ya remarca el tiempo que le llevó la organización de este evento, que finalmente pueden celebrar una realización con total éxito. Más de 100 ciclistas fueron parte, incluso visitando desde otras localidades a la ciudad de Venado Tuerto, pero vamos a escucharlo a él, Hugo Funes, titular de dicha Asociación Ciclistas Unidos, quien hace el repaso de lo que se vivenció el fin de semana pasado. Difundiendo el ciclismo. Bueno, ayer tuvimos nuestra primera carrera de la Asociación Ciclistas Unidos de Venado Tuerto, como vos decías. La verdad que el día se prestó, la gente colaboró mucho, el barrio Rivadavia, los vecinos, que uno siempre por ahí molesta, porque por ahí la gente no conoce el ciclismo, pero bueno, salió todo muy lindo. Tengo que agradecer, por supuesto, es una lista larga de agradecimiento, pero bueno, voy a nombrar a donde estamos acá, justamente en la vereda de la municipalidad, la gente de la municipalidad de deporte, de tránsito, los permisionarios que fueron los que hicieron de las veces de banderillero, perfecto el trabajo, impecable, se trabajó mucho para esto, vos lo sabés, hace más de dos meses que estamos trabajando para hacer esta carrera, lleva mucho tiempo, salió todo muy lindo, muchos ciclistas, más de 100 ciclistas vinieron de toda la zona. Agradecer al comisario deportivo, Edgardo Piracini, que bueno, es una parte muy importante para trabajar en una carrera así como esta en los callejeros. La gente, como te decía, la gente del público, los vecinos del barrio Rivadavia, se portaron excelentes, colaboraron, sacando los autos, las mascotas adentro de las casas, todo eso, así que bueno, tengo que agradecer a todos. Sí, sí, seguro, tenemos que seguir haciendo carreras de bicicleta, para eso se formó esta asociación, no solamente para las carreras, para otras actividades como la escuelita de ciclismo que tenemos en el Parque Municipal, los días martes y jueves, pero bueno, vamos a seguir trabajando para la próxima competencia, ya vamos a dar a conocer la fecha, vamos a trabajar con la Federación Ciclista Santa Fecina, de la cual Luis Piracini es el nuevo presidente, una comisión que se renovó hace 15 días, así que vamos a trabajar con los clubes de la Federación para hacer más competencia, vamos a organizar un calendario con todos los clubes de la Federación, que está el club de Rufino, el de Casilda, el de Cañada de Gómez, dos clubes que tenemos nosotros acá en Menado Tuerto y un club de Rosario. Todos esos clubes van a trabajar en conjunto para hacer un calendario, para tener carreras acá en la zona, que lo necesita mucho el ciclista de acá de la zona. Los finales, voy a dar la categoría LIC, que fue la categoría final, tuvimos 26 ciclistas en Cripto, la ganó Emanuel Grosso de San Nicolás, segundo Mauricio del Chiplete de Venado Tuerto, tercero el Guille Bruneta de la Bulash, cuarto Luciano Pereira de San Nicolás y quinto Franco Lucero de Venado Tuerto. La especial juveniles la ganó Leandro Fernández de Venado Tuerto. Sí, tuvo todo muy lindo, muchos ciclistas, salió todo perfecto. Sí, sí, aparte tuvimos también una parte muy importante que se está usando en todos los eventos de ciclismo, los infantiles, los infantiles con cualquier bicileta. Sumamos, yo no recuerdo ahora, pero casi 50 infantiles con cualquier bicileta. Y esos chicos, a futuro algunos van a seguir en el camino del ciclismo y eso es lo que necesitamos, el semillero del ciclismo para tener más adelante, a futuro, ciclistas de categorías elite y juveniles, que es lo que está necesitando el ciclismo argentino. Y otra de las actividades que retornó, que desde ya también se vio interrumpida por la situación de pandemia, la cual seguimos atravesando, pero con noticias que permiten la vuelta, desde ya con los cuidados y las estructuras de burbujas y de los recaudos y normas que se deben implementar, pero ellos, los adultos mayores, la tercera edad, tuvo su picnic de primavera, una vez más en el lugar tradicional, con el acompañamiento de los estudiantes de educación física y una jornada repleta de actividades que fundamentalmente permite revivir y compartir la alegría, la felicidad y el encuentro. Esta vez solamente participaron personas de la ciudad de Venao Tuerto, considerando que en ocasiones anteriores recibían la visita de adultos mayores de localidades de la región, pero esta vez prefirieron no hacerlo de este modo para implementar la prevención. Vamos a escucharla a Marcela Traverso, directora del área de deportes del gobierno de Venao Tuerto, quien cuenta acerca de esta actividad sucedida. Bueno, este año volvió el picnic, que el año pasado no pudimos hacer por la pandemia, así que una fiesta de los adultos mayores, este tradicional picnic que se viene realizando desde el año 2008, tuvo lugar el viernes pasado en el country de camioneros, del sindicato de camioneros, una jornada llena de alegría, de juegos, de música, de baile. Bueno, este año, por protocolo, lo hicimos solamente interno, con todos los adultos mayores que pertenecen a los programas del municipio, tanto los programas de la dirección de deportes, como fueron invitados algunos grupos de la dirección de cultura, pero no hemos hecho la invitación extensiva como años anteriores a los pueblos de la región. Esperemos que el próximo año podamos contar con mayor cantidad de gente. Estuvieron participando cerca de 150 adultos mayores, y bueno, como dije, fue una gran fiesta, un gran éxito. Este año estuvo el sketch de los profesores, del cual me hicieron participar también, así que hemos actuado todos los profesores. Años anteriores se invitaban a los distintos centros de jubilados, tanto de Venado como de la zona, de los pueblos, han venido gente de Wilray, de Firma, de Chobet, pero bueno, este año no quisimos hacerlo tan extensivo, porque queríamos tener un cupo limitado para que puedan estar cómodos, tratar de respetar las burbujas. Bueno, el tema del baile también, que sea algo dentro de todo reducido. Si bien fueron 150 personas, pero bueno, pudimos hacerlo tratando de seguir todos los protocolos. En este picnic se cuenta con grandes juegos, juegos también realizados todos por los profes de la Dirección de Deportes, construidos, digamos, por los profes, juegos en madera, en tela, con materiales reciclados. Han hecho un importante trabajo todos los profesores de la Dirección de Deportes. Y el Día del Pygmy estuvieron presentes los alumnos de Educación Física, del profesorado del ICES, que realmente es muy valioso la participación de ellos, porque nos ayudan en estos juegos, en las rotaciones, en acompañar a los adultos mayores. Y hacía falta un día de encuentro, de risas, porque bueno, llevan más de un año que entre ellos no han tenido encuentros, digamos, participan de las diferentes actividades deportivas, pero solo en ese grupo. No se encuentran con los diferentes grupos que tenemos en la ciudad. Así que se han reencontrado y ha sido realmente una alegría y una fiesta. Y verlos tan contentos, la verdad, que nos reconforta y nos llena el alma de alegría y nos da un incentivo para seguir trabajando. Bueno, en realidad somos un grupo de personas que venimos trabajando desde el movimiento santafesino de danza, en lucha de la ley provincial de danza, para formar el instituto provincial. Entonces, esto se dio, que quisimos hacer un festival, convocar a toda la gente que baila de la provincia, y como eran muchos, entonces decidimos que teníamos que hacer una selección, hubo quienes realizaron la selección, y quedaron diferentes grupos en las cinco ciudades, que son Reconquista, Rosario, Santa Fe, Rafaela y Venado Tuerto. Yo formo parte del grupo porque estoy representando a todo el sur santafesino. Entonces, en este espectáculo que se va a realizar en Venado Tuerto, realmente van a participar de diferentes localidades. La inscripción ya se hizo, ya están todos designados, pronto les va a llegar quienes son los que están, digamos, asignados a bailar. Y lo más importante de esto es que como nuestro lema es danza es trabajo, entonces, sí, cada bailarín va a cobrar. Y esto es gracias al aporte que hizo la provincia. Entonces, nos unimos con ellos, empezamos a trabajar, y allá hace muchos meses, porque esto iba a ser en abril, luego con... Se fue postergando con el tiempo. Se fue postergando, y bueno, y se va a realizar ahora, en octubre, todo el mes de octubre, en las diferentes ciudades que dije, y con entrada libre y gratuita. ¿En Venado particularmente, dónde será? 16 de octubre, en el Teatro Ideal. Nosotros estamos tratando de que eso sea muy importante, y vamos a tener, inclusive, las 16 horas, una charla abierta sobre lo que es la Ley Provincial de Danza, eso es para todo público también, y bueno, creo que es muy importante que la gente sepa de qué se trata todo lo que vamos a hacer. Y ahora sí, llegamos al final, hemos cumplido con esta cita, con este encuentro con vos, que como siempre digo, tengo la esperanza, y la comparto con vos, de reencontrarnos la semana próxima. Esta propuesta, nuestros pueblos, nuestros barrios, desde la ciudad de Venado Tuerto. Como siempre, el agradecimiento fundamental para vos, para todo el equipo del VerTV que sigue haciendo posible este encuentro, será hasta la próxima, cuídense, un fuerte abrazo y un cálido saludo para aquellas personas que no la estén pasando muy bien. Adiós. Comuna de Santi Espíritu Sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino Trabajando Juntos Una producción de Multimedio GS